¿Qué tal amigos? Giro inesperado en el caso de Edwin Arrieta y Daniel Sánchez, que por lo visto para Miguel Frigenti, que ha estado en contacto con el entorno más cercano de Daniel Sánchez, por lo visto todo lo que habría detrás del móvil del crimen serían negocios ilegales. No sé si esto cambiaría algo, pero lo que sí es cierto es que se ha cerrado muy rápido el caso. Incluso le han condenado a pena de muerte cuando realmente se sigue investigando. O sea, yo esto no lo había visto en la vida, si acaso en las películas, que se cierran muy ligas en un caso cuando están en plena investigación, pues por lo típico de las películas, pero en la vida real realmente no lo había visto. Bueno, vamos a ver qué ha dicho Miguel Frigenti, que como sabéis no me suelo fiar mucho de sus informaciones, pero oye, sí me imagino que no se estará inventando delante de todo el mundo, no creo que se esté inventando, que ha hablado con las familias o amigos sin que sea cierto, ¿no? Y lo definitivo para Daniel Sancho pregunta, Edwin Arrieta habría sido asesinado por negocios ilegales, ¿vale? El móvil del crimen cambiaría totalmente, no es lo mismo por una reacción sentimental que por negocios ilegales, porque aquí también habría que ver qué personas involucradas hay, quién estaba metido en esos negocios ilegales, si había sentido presionado Daniel Sancho para matar a Edwin Arrieta, esto podría cambiar muchísimo la defensa, ¿no? A expensas de que, claro, ya la condena salió y salió, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que si salen nuevas pruebas, me imagino que en este caso los abogados de Daniel Sancho podrían recurrirla, ¿no? Me imagino, no sé cómo estará la ley en Tailandia. Miguel Frigenti lanza nuevas informaciones que emanarían directamente del entorno de Daniel Sancho, el asesino confeso de Edwin Arrieta. Uno de los trágicos sucesos más comentados desde que diese comienzo el periodo estival tiene que ver con el asesinato de Edwin Arrieta a manos de su autor confeso. Como era de esperar, la televisión española y sus profesionales se han volcado en intentar esclarecer cada uno de los detalles, no obstante, las informaciones difundidas por Miguel Frigenti pueden suponer un giro definitivo. El ex colaborador de Telecinco ha hablado con el entorno de Daniel Sancho, ojito, quienes habrían asegurado que la pena, perdón, que la muerte del colombiano tiene que ver con negocios ilegales, ¿vale? Evidentemente, sería por, el móvil del Kevin sería por temas sentimentales y tal, en lo que se estaba hablando, y bueno, pues por eso le habría quitado la vida, ¿no? Bueno, desde que se diese a conocer la noticia, el colaborador del difunto Sálvame ha difundido distintos detalles relativos al sentir del entorno compuesto supuestamente por los más allegados. En esta ocasión, Frigenti menciona una teoría completamente opuesta a la versión oficial y a la propia confesión expuesta ante los medios de comunicación fuentes cercanas al entorno de Daniel Sancho. Me cuentan que, desde hace varios días, el discurso que se lanza entre el círculo más íntimo de Daniel Sancho es que la verdadera relación entre Edwin y el hijo de Rodolfo Sancho a través de su perfil oficial de Twitter, Miguel Frigenti sigue exponiendo las informaciones de las que es conocedor relativas a las presuntas transacciones se basaba en negocios al margen de la legalidad. No sé si esto cambiaría algo, no lo sé, pero sí que es cierto que se investigaría también un poco de dónde viene esta ilegalidad, quién está metido en esta ilegalidad y por qué se ha cometido esto, si tenía alguna presión Daniel Sancho que pudiera aminorar sobre todo lo que es la pena de muerte, evidentemente, y que fuera menor, ¿no? Cuentan que Edwin habría sido asesinado por este motivo y Daniel obligado a autoinculparse. Algunos usuarios de las redes sociales han vinculado esta teoría con las últimas palabras de que el hijo de Rodolfo Sancho dirigió a sus amigos antes de entrar en prisión. Algún día sabréis toda la verdad. Pero claro, eso puede significar que la verdad no era esa o esa verdad puede significar la que conocemos hoy en día. Es que tampoco lo sabemos, claro. Eso de algún día sabréis toda la verdad, no sé hasta qué punto él sabe que en tal caso de que fuera esta otra opción y de que estuviese esforzado, obligado a hacerlo, él qué sabe si algún día se sabría, ¿no? Bueno, por contra, muchos otros reaccionan con incredulidad ante este posible giro que no respalda con ningún comunicado oficial. Bueno, aquí lo que da a entender es que con ese algún día sabréis toda la verdad. Con esta información nueva que aporta Frigenti, bueno, algún día sabréis la verdad porque el día que yo salga, dentro de 30, 20 años, ¿no? En tal caso de que al final la pena de muerte no se lleva a cabo porque se consigue a revocar, pues claro, al llegar a casa diría, mira, no lo he podido decir antes porque estaba amenazado, pero yo no he sido, me lo he tenido que comer porque os tenían amenazado a vosotros y prefiero yo cumplir la condena a combate en a vosotros, ¿no? Insisto, es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis porque, claro, se están hablando de tantas cosas que al final, y con una investigación de nueve días, me parece irrisorio que se tome una decisión tan grave, ¿no? Exclusiva, como dice aquí Miguel Frigenti, fuente cercana al entorno de Daniel Sancho, me cuentan que desde hace varios días el discurso que se lanza entre el círculo más íntimo de Daniel Sancho es que la verdadera relación entre Edwin y el hijo de Rodolfo Sancho se basaba en negocios al margen de la legalidad. Algo no concuerda con esta supuesta versión, mientras que las autoridades tailandesas todavía continúan con las investigaciones para conocer si actuó solo. Esta exclusiva de Miguel Frigenti se enfrenta a una contradicción señalada en redes sociales. Las informaciones contrastadas con las imágenes difundidas que fueron captadas por la cámara de seguridad Daniel Sancho fue grabado adquiriendo distintos materiales compatibles con el crimen y posteriormente se encontró un ticket confirmando el pago de los siguientes elementos por un total de 1.486,75 watts en los que compró cuchillo de 8 pulgadas, varios paquetes de bolsas de basura, guantes, distintas mallas metálicas de acero inoxidable, papel film de plástico, gomas de atar, varios estropajos, es decir, para que todo pareciera, todo que parece premeditado, ¿no? Todo este tipo de compras son premeditadas. Si me dice que ha comprado un cuchillo y ha comprado guantes normales de cocineros, pues hasta ahí bien. Ahora, si ha comprado una serie de cosas, tanto de productos de limpieza como para enseres para cometer un asesinato, sí que es verdad que esto sí cuadraría. Cronología completa del caso de Daniel Sancho, la información sigue siendo muy difusa a consecuencia del sinfín de novedades que poco a poco van saliendo a la luz. Seguirán saliendo, pese a que se cierre el caso, medios de comunicación tanto españoles como hispanoamericanos han intentado reconstruir cada uno de los pasos que se dieron según las confesiones oficiales y la propia reconstrucción de los hechos ante la policía tailandesa. Bueno, el lunes 31 de julio, Daniel Sancho llega a la isla de Koh Phangan, Tailandia, para asistir a Full Moon Party, evento en el que también iba a asistir Edwin Arrieta. Pasada la una y media de la jornada, el hijo de Rodolfo Sancho alquila una moto. El martes día 1, las cámaras de un establecimiento captan cómo comprar todas estas cosas que acabamos de comentar anteriormente. Miércoles 2 de agosto, jornada que supuestamente se produce el crimen, las cámaras la graban junto a una moto a las 3 de la tarde y no se vuelve a tener constancia Daniel Sancho hasta las 9 de la noche cuando alquila un kayak, donde también se había seguramente desprovisto de algunas partes del cuerpo, como el torso, las manos y la cabeza. jueves 3 de agosto, tras hacer un segundo viaje en el kayak y 3 horas después de que Daniel Sancho hiciese el check-out del hotel, a las 12 horas se encuentran varias partes del cadáver de Edwin Arrieta. Pasadas las 11, Sancho hizo un tercer viaje en kayak, tiempo antes denunció la desaparición de su amigo. Viernes 4 de agosto, las autoridades arrestan a Daniel Sancho tras encontrar un ticket de compra entre las pertenencias de Arrieta. Ahí ya ven una conexión, aparte de que, bueno, denunció con rajuños y tal y se le notaba nervioso, en fin, las típicas cosas que ya los policías detectan, ¿no? Sábado 5 de agosto se produce la confesión de Daniel Sancho, quien aseguró estar encerrado en una jaula de cristal. Está todo muy resumido, pero creo que está bastante bien. Domingo 6 de agosto, Daniel Sancho concede sus primeras declaraciones a los medios de comunicación. El lunes 7 de agosto, un juez de Tailandia ordena el ingreso en prisión de Daniel Sancho y la última hora pues sería esa, ¿no? Que piden la policía pena de muerte para Daniel Sancho. Sería el primer español, bueno, el primer español no, el primer extranjero en general que en Tailandia es condenado a la mayor condena que existe en el país. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más novedades. Un saludo.